Amanece el medio del camino Entre el deseo y un largo recorrido Yeah, 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 no importa el destino Oh, 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 yo voy de camino Con la certeza de que el mundo da las dudas Cualquier día es bueno para empezar de nuevo Sin confundir la teoría y valor No hay desasfato, vamos solos tú y yo Robando el tiempo o a canadas de satisfacción Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!